Le quito el agua. Ahí. Es importante poner a remojo, ¿eh? Y es importante poner los garbanzos siempre en agua hirviendo. El resto de las legumbres, el resto de las legumbres podéis ponerlas en agua normal, ¿eh? Pero el garbanzo siempre cuando el agua esté hirviendo. Los garbanzos, el agua, el puerro, la zanahoria, la cebolla. Bien. Ponemos sal. Cerramos la olla. Cerramos la olla y cuando se levante el pitorrito y empiece el vapor, 20 minutos y todo listo. Ahí está. Mientras se nos va cociendo los garbanzos, dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ponemos dos dientes de ajo, una cebolleta. El ajo y la cebolleta lo tengo dentro. Ahora lo que hago es picar un tomate que tengo pelado y cuando se me poche un poquito más el ajo y la cebolla le añadiré el tomate. No se lo añade ahora porque el tomate tiene mucha agua. Si se lo añade ahora no se va a pochar bien la cebolla y el ajo. Le dejo que se poche un poquito eso y luego le añado esto. A este caldo le vamos a quitar más de la mitad. Mirad. Las verduras que hemos pochado, mirad. Se las añadimos. Movemos esto así. Y ahora le vamos a añadir el resto de las verduras que tengo, que son la berza, la patata y la calabaza, picadito. Mirad. Lo que le hemos metido pochadito, el ajo, la cebolleta y el tomate, más ahora las patatas, la calabaza y la berza. Cerramos la olla. Cerramos la olla y ahora le vamos a dar a esto, cuando empiece otra vez el vapor, cinco minutos. Serán suficientes. Nosotros aprovecharemos este tiempo para coger un cuchillito de sierra y ir cortando unas rebanadas más de pan. Estas rebanadas de pan, tengo ahí unas cortadas, pero voy a cortar así, no muy gruesas, así. Cortaremos. Luego las cortaremos por la mitad y haremos unos costrones. Los costroncitos de pan frito, colocados aquí con mimo en la vuelta. Así, por ejemplo. Aquí en lo harto, nuestra banderita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!